En 1959 el Partido Socialdemócrata Alemán renunció al marxismo. Había perdido las elecciones de 1953, la de 1957, y necesitaba, de alguna manera, romper con la imagen terrible que en mitad de la Guerra Fría daba a la izquierda por su semejanza a la Unión Soviética. Había elementos que eran sensatos, es decir, que en ese congreso extraordinario el SPD alemán renunciaba al marxismo como una manera mediática de dar a entender que no quería asaltar el Palacio de Invierno, pero al mismo tiempo renunciaba a las nacionalizaciones, al mismo tiempo se hacía interclasista, entendía que no solamente la clase obrera iba a ser capaz de portar las transformaciones porque se iba complejizando el espacio del trabajo y también daba entrada, una discusión importante en la época, a las religiones. Ya se estaba gestando el Concilio Vaticano II y, por tanto, en esa iglesia de los pobres tenía que haber un diálogo con aquellos que querían superar los problemas propios del sistema capitalista. El problema es que la socialdemocracia se marcó cinco grandes hitos, que eran la lucha contra las desigualdades, las políticas keynesianas, la defensa del Estado social, la economía mixta y también, muy relevante, el liberalismo político, es decir, la posibilidad a través de las elecciones y los partidos y unos medios de comunicación libres de construir mayorías capaces de luchar por la emancipación. El problema es que ese intento socialdemócrata, que era una manera de diferenciarse del socialismo, entendía que el capitalismo podía ser humanizable y, de alguna manera, que es la crítica constante de Marx, no estaban entendiendo que el metabolismo del capitalismo no entiende de cuestiones morales y que un capitalismo con rostro humano es un deseo que se puede realizar en determinados momentos muy acotados, pero que su propia lógica termina, al final, llevándote a los espacios naturales de desarrollo del mercado como los que vivimos hoy, donde la naturaleza, los países del sur, los trabajadores, las mujeres o las generaciones futuras son triturados en lo que algún autor llamaba el molino satánico. ¿Hay espacio hoy para la socialdemocracia? Yo creo que solamente en términos de discurso electoral. Es verdad que cuando hay elecciones, el pincel deja paso a la brocha y hay que lanzar mensajes, sobre todo, para no asustar al electorado. Yo entiendo que cuando Pablo Iglesias se declara socialdemócrata, lo que está diciendo es que quiere retomar las batallas a las cuales ha renunciado el Partido Socialista, es decir, quiere recuperar el liberalismo político, es decir, quiere medios de comunicación realmente libres, quiere la posibilidad de que las elecciones decidan cosas, quiere recuperar soberanía nacional, quiere recuperar también las políticas keynesianas, es decir, quiere recuperar políticas donde tú realmente puedas decidir y no entregar a los mercados internacionales tus decisiones. Quiere recuperar una economía mixta, es decir, en el ámbito financiero es evidente que ha desaparecido la economía mixta, puesto que ya no hay banca pública. Quiere de la misma manera hacer real el Estado Social y para eso el Partido Socialista tendría que revertir la reforma del artículo 135 de la Constitución que dio prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Y en último lugar, creo que hay un planteamiento central que creo que resume lo que ha querido decir Pablo Iglesias, que es recuperar la lucha contra las desigualdades. Ahora bien, estamos en el siglo XXI, las palabras permanecen pero los conceptos cambian, igual que la palabra matrimonio ya no significa lo mismo ahora que hace 100 años la palabra socialdemocracia, tampoco puede significar lo mismo, sobre todo en un mundo donde el cambio climático, el envejecimiento de la población, las migraciones o el fin del mundo del trabajo nos obliga a repensarlo todo. Al final, declararnos socialdemócratas no deja de ser, invitar a entendernos a nosotros mismos como un aire de familia, pero me temo que con esos planteamientos, Mars, si hoy viviera y tuviera, no sé, 40 años, se daría de baja creo que de cualquiera de los partidos que se presenten a las elecciones.